Hola, es la señora Sandin con una lectura del día. El libro es Buenas Noches, Luna. Buenas noches is how you say good night. Buenas noches. Luna is the moon. Escrito por Margaret Wise Brown. Ilustraciones por Clement Hurd. Scholastics in Espanol. En la gran habitación verde hay un teléfono, un globo rojo y un cuadro. Vamos a ver. Hay un teléfono, hay un globo rojo y un cuadro. De una vaquita que salta sobre la luna. Una vaquita, luna, salta. Y otro más con tres ositos sentaditos en sus sillas. Uno, dos, tres ositos. Uno, dos, tres sillas. Dos gatitos juguetones, dos calcetines y dos mitones. Vamos a ver. Dos calcetines, dos mitones y dos gatitos. Una casa de muñecas y un ratón que corretea. Una casa de muñecas y un ratón que corretea. Les repito las palabras para que aprendan. Un cepillo y un gran peine y un papilla en un tazón. Cepillo, peine, papilla en el tazón. Y una amable viejecita que teje muy calladita. Viejecita, teje calladita. Buenas noches, habitación. Buenas noches, luna. Buenas noches, vaquita que salta sobre la luna. Buenas noches, lamparita. Buenas noches, globo rojo. Buenas noches, tres ositos. Buenas noches, tres sillitas. Lamparita, globo. Uno, dos, tres ositos en tres sillitas. Buenas noches, gatitos juguetones. Buenas noches, lindos mitones. Miren, miren, miren las figuras. Buenas noches, relojes. Buenas noches, calcetines. A ver. Calcetines, reloj y reloj. Relojes. Buenas noches, casita. Buenas noches, ratoncito. Buenas noches, peine. Buenas noches, cepillo. Peine, cepillo. Buenas noches, nadie. Buenas noches, papilla. Buenas noches, viejecita. Que tejes tan calladita. Shhh. Buenas noches, estrellas. Buenas noches, cielo. Buenas noches, ruido. Buenas noches, tierra. El fin. The end. Gracias. Gracias por escuchar a nuestra lectura del día. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.